¡Impresionante! Esta banda que ya tiene una buena trayectoria Que comenzara ya en el año 95 Casi nada Sobre los veintitantos años en la cena Comenzaron allá en Mar del Plata Ya en Argentina Y ahora nos llegan de la mano De Suspiria Record Con este EP No sé si será un pequeño impas En lo que sacan su propio full lane Nos lo van a decir ahora La formación El interlocutor que tengo Del otro lado Y bueno pues ahí están Que vienen como te decía Desde el año 95 Esta banda aplastante Una especie de De thrash metal muy contundente Pinceladas del Melodic Dead Y bueno pues ahí se vienen Realmente brutal Con este material Con este EP Que está dando la guerra Que está dando mucho que hablar Heart of the Warflank Y bueno la formación Si no recuerdo mal Mis notas Está actualmente por Jaime Victoriano Fernández en bajo Franco Sarlinga en guitarra Juan Cruz Sarlinga Su hermano en la otra guitarra Walter Santoro en batería Luca Palenzuela en voz Al cual tengo del otro lado Le voy a decir Buenas noches Lucas ¿Cómo estás? Buenas noches a todos Muy bien aquí Esperando para poder hablar Con todos vosotros Muy ansioso La verdad que este EP Es una auténtica Apisonadora ¿no? Bueno es Me alegra que Las críticas Lo estén diciendo así Sí por suerte Bueno teníamos muchas ganas Ya de presentar algo nuevo Y ya llevábamos Un par de añitos Sin presentar nada Excepto bueno El single que hicimos Con Juli Cantante de Crisics Pero hacía falta Necesitábamos un poco De frescura Y presentar a la gente Al fin lo que estábamos haciendo Después de un año Estar paraditos Y ahí un poco en silencio Así que La verdad es que Las críticas hasta ahora Están saliendo muy bien La mayoría coincide En que es lo mejor Que hemos grabado hasta el momento Y bueno Estamos en ese sentido Muy contentos La verdad Como les decía A los oyentes Del The Nois Agua Radio Show Estampida surge En Mar del Plata En Argentina Pero lleva ya aquí En España Afincado Mucho tiempo ¿No? No sé si Les ha resultado difícil Esta adaptación A lo que es La cena aquí En España Sí Bueno Costó en su momento Un poquito A cada uno De los integrantes De distinta manera Y luego como grupo Creo que Básicamente sabíamos Lo que queríamos hacer Entonces tampoco Fue un cambio Verdaderamente traumático ¿Sabes? No fue traumático La verdad es que aquí La gente Por ejemplo En Bilbao Cuando nos asentamos ahí Como grupo La gente Nos acogió Muy bien Pero muy bien Y Enseguida Nos hicimos Nos hicimos a la escena ¿Sabes? Porque empezamos a tocar Tocábamos muy seguido Pudimos ya Empezar a preparar Lo que fue Nuestro primer disco Sin rencor Y de algún modo Cuando quisimos acordar Habían pasado Mil cosas Un montón de experiencias Un montón de conciertos Y no No fue No fue para nada Para nada duro El acostumbrarse Es lo que siempre Nos ha gustado Este Este nuevo EP Heart of the Warframe Precisamente Ese tema Warframe Es el que El que abre Este fantástico EP ¿Por qué ahora sacáis De repente Después de todo este tiempo Un EP Esto que es Una especie De anticipo De decir La banda sigue activa Para lo que se viene ¿Es algo de material ¿Es algo de material Que había por ahí? No No Todo lo que Las tres canciones Básicamente Que componen El EP Porque bueno Hablo de tres Porque aunque sean cuatro Strike Back Está grabada Desde noviembre Del 2013 Entonces Bueno Era un poco Mostrar la evolución Del grupo Los cambios Que hemos hecho En este año Que hemos estado Un poco calladitos Y bueno También Fue un poco El tema De Como te comentaba Antes Acostumbrarse A la nueva manera De componer A la nueva manera De adaptarse A las distancias ¿No? Y bueno Dijimos Oye Vamos a sacar un EP Vamos a A ver A ver Qué resultado Da lo nuevo Que estamos haciendo Y bueno Para luego Preparar De mejor manera El disco entero ¿No? Es una especie De presentación ¿No? Bueno Básicamente Es lo que es un EP Un EP Que se viene Realmente Brutal ¿No? También Bueno De la mano De Suspiria Régor ¿Cómo surge Ese Ese Contacto Esa toma De contacto Con Suspiria Régor? Bueno Nosotros conocíamos El sello Desde hace un tiempo Desde hace Hace unos años Antes que grabemos Nosotros Nuestro tercer disco El Crow Control Y bueno Les conocíamos Desde la escena Obviamente Somos Una banda Que está Desde hace Bastante tiempo Con mucha presencia En Facebook Y Por lo menos Intentamos estar Siempre moviéndonos Que es donde Creo que ahora La gente Se mueve mucho ¿No? Entonces Inevitablemente Hemos llegado Al contacto De Suspiria Régor Y bueno Nosotros Cuando grabamos Crow Control Que lo terminamos Grabando en Italia Al final Tuvimos un contacto Con ellos Y bueno Ya más o menos Nos fuimos conociendo Nos fuimos también Enterando un poquín Su manera de trabajar Y tal Y bueno Ya para esto Sabíamos que para Este nuevo trabajo Queríamos Queríamos fichar Con ellos Y bueno Obviamente Esperábamos Que la respuesta Por parte del sello Sea positiva Y así fue Ya fue Bueno La verdad es que Nos hemos profundizado Más en la manera De trabajar De Suspiria Y nos gusta Y bueno Lo hablamos Y de mutuo acuerdo Dijimos Venga pues Para adelante Esto es ahora Lo que queremos hacer Un sello nacional Depositamos toda la confianza Al igual que ellos En nosotros Y vamos Espero que Lo que salga Sea un bombazo Por ambas partes Pues sí Un buen auténtico Un auténtico Bombazo Y bueno Salió eso Esto hace Relativamente poco ¿Cómo ¿Cómo está marchando A nivel de De otros programas De radio Prensa especializada Por lo que veo En vuestro Facebook Las críticas Todas Todas bien ¿No? Sí Hasta ahora sí Hasta ahora Están siendo geniales Ya te digo Que estamos Contentísimos Porque Todas las Las webs Que hasta ahora Han reseñado El EP Lo han puesto Como nuestro mejor trabajo Sin duda La mejor composición La mejor Forma de De mostrar Un nuevo avance Un nuevo Pasito En el En la Vamos En la música Y en todo Y Estaban Contentísimos Porque De momento No podría estar Saliendo mejor ¿Qué destacarías De este De este EP De Haras De Wolfram En relación A vuestro Anterior material Trabajo más antiguo? Y A ver Sobre todo La principal diferencia Es que esto es Va más encaminado Hacia un trash Un poco más clásico Nuestro último trabajo Crow Control Que te comentaba Antes que grabamos En Génova Era una composición Bastante más oscura Un sonido más grave Las letras O las Las canciones En sí Eran Tenían Otra No sé Otro sonido Y ahora De a poco Fue saliendo Una composición Más Más trash De la vieja escuela Es lo que hemos querido hacer Sin querer copiar Ninguna banda actual De las más conocidas Ni nada Simplemente Siempre teniendo El El concepto De que queríamos Seguir sonando A nosotros Queríamos que siga Sonando estampida Pero dar un Pequeño cambio En eso Que al fin y al cabo Es lo que siempre Hemos querido Es quizás un poco Buscando vuestra línea Lo que estáis buscando Y no sé Por lo que me estás comentando Este EP Es un poco El punto de partida Hacia Hacia un Nuevo paso Una nueva Esfera Dentro de la banda Si porque A ver Básicamente Si escuchas Cualquiera Desde el primero Al último trabajo Nuestro Siempre hay diferencias Tu te das cuenta Que Es estampida El sonido Es estampida La forma de componer En toda la música En general Pero siempre hay Alguna diferencia De uno al otro Bueno por lo menos Nosotros Obviamente Igual que los conocemos Lo vemos así Pero en este disco Bueno en este EP Que hemos hecho El cambio es un poco Más radical Es un cambio más Hacia otro tipo De forma de componer Supongo que También las distancias El componer De otra manera También empezar A estar escuchando También otras cosas Nos ha abierto Un abanico Más de posibilidades Para poder hacer Otro tipo De trash ¿Sabes? No sé Es Es diferente Es diferente A Crow Control Por ejemplo Es bastante diferente Diferente Pero si lo subimos Me gusta más Porque es lo más fresco Es lo más fresco Es lo que tienes En el momento Es lo que te ha salido ahora Entonces Claro que el EP Está siendo Un poco revolucionario Incluso dentro de la banda Porque no nos esperábamos Este tipo de respuesta Yo siempre lo hablo con demás amigos Y les digo Vale Yo me esperaba Que la gente O que la prensa Diga Bueno Es diferente O tal Pero no me esperaba Que lo pongan Como nuestro mejor trabajo Hasta la fecha Como lo Sabes Es como que Me estaba sorprendiendo Incluso a mí mismo Y eso es Obviamente Totalmente satisfactorio Para todos Bueno Un EP Realmente satisfactorio Como decíamos Con 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 esos riffs Como que yo te decía Bastante Bastante crudos Rápidos Técnicos Quizás Como tú decías También Con 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 esa Con esa base De De la vieja escuela Si te parece Comentamos un poquito Los temas Son Son cuatro Si te parece Hablamos un poquito De ellos De cómo se compusieron De que van Y demás Vale Si Por ejemplo Wolfram Que es un poco El que da pie A parte de ese Hard as the Wolfram Del EP ¿No? Del título Si Bueno La canción Habla básicamente De Justamente Del sentimiento ¿No? De 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 lo que es para nosotros El metal Y estar En En estampida El llevar tantos años El aguantar O sea Es un poco La metáfora De que Más allá De todo lo que pase O Todas las putadas Que nos pueden Llegar a ocurrir Tanto en la vida personal Como Dentro del entorno De la música No nos vamos a dejar Vencer así Muy fácil ¿Sabes? Que es justamente eso Que somos más duros Que el Wolframio Por decirlo así Entonces bueno Es una canción Bastante Trasher Bueno Muy trasher La verdad Y donde Queríamos dar También una Un pequeño cambio En las voces Dar otro Otro sonido Buscar Algunas diferencias Jugar un poquito Más Con Con las Con los Con los juegos De las voces Algunos Los coros Es como Complementarlo Con el sonido Que llevaba La La base rítmica Y todo Y bueno Es simplemente Hoy en día La forma de componer Las canciones Normalmente Los guitarristas Juan y Larry Pues nos mandan Las bases Al resto Y sobre eso Se escriben Las letras O si la letra Ya está escrita Por algún otro Integrante del grupo Se van más o menos Metiendo Se graban Se vuelve a mandar Al resto Lo vamos escuchando Esto sí Esto no Se van metiendo Cambios ¿Sabes? Ahora es Una forma nueva Que estamos haciendo Y descubriendo De composición Y bueno Principalmente Wolfram Salió así De a poco Toma Te mando esto Esta semana La semana que viene Me lo mandas Con una voz Grabada Para ver Cómo iría Te paso la letra Fíjate a ver Si entra Y bueno Al principio Un poco Por ejemplo Tanto con Wolfram Como con Overford Las letras Las compuso Juan Y bueno Claro Es Juan Obviamente Nos conocemos Entre todos Pero Juan Sabe perfectamente Lo que puedo cantar Y lo que no Entonces Muchas veces Escribe las letras Sabiendo Que a mí me va a quedar bien O que lo voy a poder Hacer bien Y cuando empezaron A llegar este tipo De letras Lo quería matar Porque claro Es una forma De cantar Que a la que Tampoco estoy tan acostumbrado El pronunciar Tan rápido Y tantas palabras Juntas Y bueno Me ha encantado El resultado Ha quedado súper bien Y la verdad Es que Me parece Que ha quedado Un cañonazo De canción El tema De Las letras Siempre las hace Uno de los Estarlinga Uno de los hermanos O Juan O también tú Ahí metes La parte También De la De la vena Compositiva Si A ver Básicamente Componemos todos Dentro de estampida Lo que pasa Es que igual En temas de letras Juan y yo Somos los que más Solemos escribir Y por ejemplo Larry se suele encargar Mucho Aparte de los solos De toda Moción de bases Y bueno De vez en cuando Pues se trae Alguna letra Y bueno No tenemos Ningún problema Cuando Cuando algún Integrante Viene Trae una letra Oye mira Me encantaría Hacer esta canción Se cantaría Si Les mola Si Bien Y mola Y bien La ensayamos Y sale No tenemos Ningún problema En eso Pero normalmente Los que más solemos Componer O escribir Sobre todo Escribir Somos Juan y yo Y luego Juan y Larry Con las guitarras Son los que se curran Toda la composición Bases Solos La mayoría La mayoría de arreglos En ese sentido La verdad Que se lo curran De puta madre Todo este procedimiento Que tú me estás contando A veces Aunque los temas sean Más o menos Salgan rápido Gracias a las nuevas Tecnologías Es un poco Más corto En el tiempo Pero también Se hace a veces Complicado El estar Mandando Enviando Mandando Enviando ¿Cómo ven ustedes Todo este tema? ¿O ya están Vamos Como lo ven Tan normal Y lo han experimentado Y bueno Están bien Con esta historia? No, sí Ahora nos estamos Acostumbrando Principalmente A mí me cuesta Bastante Porque No es lo mismo Cantar En tu sala De ensayo Con todo el grupo Ahí mismo Tocando todos En directo Que tener que hacerlo En tu casa Con unos cascos La diferencia Para mí Es muy Muy grande Entonces bueno Yo tengo en casa Con mi portátil Y el cubase Y una Una tarjetita Gráfica Muy simplona Pues conecto El micro Y bueno Pongo la base Y grabo las voces ¿No? Sirve bastante Para ir más o menos Viendo a ver Cómo iría Cómo sería Cantado Cómo quedaría Sin necesidad De meterle Un sonido De puta madre Ni nada Simplemente Una muestra Algo muy Muy básico Para ir viendo Cómo va quedando Pero bueno Ya te digo Que de a poco Es Acostumbrarse El batería El batería Ahora Desde Nada Ya fue Una semana Antes de entrar A estudio El tío Se instaló El cubase Aprendió A manejarlo Y más o menos Se mandan Se mandan Las pistas De guitarra Y el tío Le va metiendo Las baterías Digitales Para ir viendo Cómo quedan Y bueno Eso luego Se reproduce ¿No? Entonces A mí me gusta Personalmente Es una manera De componer Muy nueva Y bueno Algo complicada Pero bueno Está bien Está bien Componer así Porque le vas dando vueltas Lo que te mandan Lo escuchas una y otra vez Te lo pones En los cascos Del móvil Y hasta que Le termina sacando Hasta todo Lo último Lo que te gusta Y lo que no Obviamente Y bueno Es una Al ser nuevo Pues supongo Que así Funcionaremos bien Para el disco Que grabaremos Ahora por la fin de año Y es Es como lo Lo haremos De momento Eso que Que me estás comentando Lucas Es importante ¿No? El hecho de De tú tener Partes de tema Te lo tienes En tu computadora Le haces Algún arreglillo Lo que tú dices ¿No? Te lo llevas En los auriculares En un reproductor MP3 Y a lo largo del día Dices Pues mira Aquí voy a hacer esto Aquí La verdad que Que es más Más distendido ¿No? No es como En un estudio Que tienes que ir a saco Hay un dinero De por medio Y a veces Te pueden quedar Cosas por ahí sueltas ¿No? Sí No a ver Nosotros estamos Seguros De que Nadie mejor Que un profesional Puede hacer una grabación Como la gente Algo bien Y algo que quede Que quede bien presentable ¿No? Entonces Nosotros esto Lo estamos haciendo Para componer Para preparar Las canciones Y estudiarlas bien Y saber Realmente Cómo queremos Que quede Con el TPE Funcionamos así Las canciones Han sido Escuchadas Mil veces Por todos nosotros Yo mandaba Las voces Los demás Me decían Esto igual No me gusta O así No me gusta Como queda O esta voz Que has metido No mola Fíjate Prueba otra cosa Entonces Más o menos Vas probando Obviamente Eso es Sí que es tiempo Y dinero Que te ahorras Para no tener Que hacerlo Luego en el estudio Pero En el momento Que entramos Al estudio Para grabar el EP Ya sabíamos Tal cual Cómo iban a sonar Las canciones Porque llevábamos Ya varios meses Escuchándolas ¿Sabes? Aunque no sea Con el mismo sonido Lo que te decía antes De que no tenían Una calidad de sonido Óptima Obviamente Pero ya Ya conoces la canción Ya sabes Dónde va a ir Cómo vas a meter Las voces Dónde va a ir El solo Qué quieres hacer En el solo de guitarra Entonces Eso sí que Obviamente En el momento De entrar al estudio Te resta mucho tiempo De hecho Este EP Lo grabamos En un fin de semana Y todo esto Era el primer tema Que íbamos a comentar Bueno Antes de hablar También un poco De The Overfall Of Ignorance Bueno Comenta un poquito más ¿No? Que como tú bien dices Prácticamente todo esto Se grabó En Prácticamente Un fin de semana ¿No? Pero coméntame un poco De qué va a ser Ese tema ¿No? Bueno Overfall Es más Lleva más la línea De nuestro anterior álbum De Crow Control Es una letra Bastante Bueno Totalmente Social De reclamo social Que bueno Es De lo que normalmente Hablan las bandas Trasher ¿No? Siempre Intentando luchar Contra Contra la mierda Del sistema Y todo eso Lo que pasa Es que tampoco Queríamos cerrarnos En un EP De cuatro canciones Que sean Cuatro canciones Que hablen De lo mismo Pero bueno Esta canción La escribió Juan también Y bueno Era un pedazo De letra Muy guapa Una forma De cantar Que a mí me encanta Que ya te digo Me costó muchísimo Al principio Acostumbrarme Pero bueno Una vez Una vez la saqué Y una vez Más o menos Le pillé La vuelta Que me parece Que iba Sabía que iba a quedar Una canción brutal Y creo que Así lo decidimos todos Y así lo Supimos todos En el grupo Que iba a ser Porque Fue prácticamente La elegida Enseguida Para que sea la canción Para hacer el videolíric Era como una canción Muy agresiva Con unos solos De guitarra Que bueno Que a mí Por lo menos Me encantan Me parece Que quedan perfectos En esa canción Bastante frenética Una letra Una letra muy cañera Que va ahí Al cuello Y bueno Es básicamente Un trallazo Creo que es un trallazo Bastante fuerte Y vamos Que encaja perfecto A la nueva Al nuevo sonido De la banda Eso es lo que Lo que te quería Preguntar Y comentar A medida que Ibas Comentándome Cosas de este tema Me hablas De prácticamente Un single Ahí está El videolíric Me hablas también De un trallazo Y ahora Lo acabas De confirmar Tú Prácticamente Se puede decir Que Overfall Es el sonido Más actual De estampida Es como Vuestro book Insignia O sería otro tema No Bueno Lo que pasa Es que para mí Es muy difícil Decírtelo Porque a mí Me encantan Las cuatro canciones Del EP Realmente Creo que cada una Es un Es un punto diferente O sea A ver cómo te lo explico Como te decía antes Wolfram igual Es como la más Fresca ¿No? Porque tiene otra manera De expresar la voz Otra No sé Es un rollo Más trash Ochentero Por el tema De los coros La base rítmica Pero Overfall Es un poco más La marca de estampida ¿No? Es un poco Como que lleva Un poquito más La línea anterior De estampida Las voces más agresivas No sé Una velocidad De que Una canción Que prácticamente No para En ningún momento No sabría decirte Si es la que más me gusta Es Desde luego Es la más cañera Del EP Creo yo Pero no sé Si la que más me gusta Hay una decisión Muy difícil La verdad Para tomar Pero si es La Si puede ser La Este Overfall La que Defina la banda Actualmente O no Tampoco Si 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 Bueno Que si La puede definir Desde luego La gente Que nos conocía Desde antes Escucha una canción Como Overfall Y nos reconoce Perfectamente Porque es una canción Que sigue teniendo La esencia Completamente De estampida Y Tanto para la gente Que aún no nos conocía Escuchar esta canción Creo que es una Carta de presentación Bastante Guapa Entonces Si creo que en el momento De elegirla Como Como canción Para el video lyric Y Y bueno Como para De algún modo Darla como De cara al frente A la presentación Del EP Que es lo que hemos hecho Creo que está Bastante bien elegida Si Supongo que Que es Igual Con la que Si Con la que más se puede Identificar la banda En este momento O por lo menos Con lo que queremos También demostrar En los directos Esa potencia Esa fuerza La energía Y la velocidad Que queremos meter ahora Energía y velocidad Que componen Ese Overfall Wolfram En definitiva Yo creo que Que los temas Son muy trash Pero también Se puede decir Muy espíricos No sé si estarás De acuerdo conmigo Si Si Son Desde luego En este EP La velocidad Tiene una 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 presencia Muy importante Bueno mucho Bueno El siguiente tema Face the Fear También Coméntame algo Sobre ese brutal tema Pues bueno Face the Fear Al principio Era una canción Que estaba Un poco ahí En En la lista De Posibles Luego Se Modificaron Algunas cosas Que gustaron mucho Los trabajos De guitarra Creo que son Los mejores Que hay en el EP De hecho No porque Lo digan También los guitarristas Sino porque Lo vemos En el ensayo En los ensayos Es una canción Que bueno Que es Agotadora Tiene Tiene una Una energía Muy muy fuerte Una letra Bastante significativa Habla Un poco De Algún Rollo personal No exclusivamente Personal Pero sí que Pues intenta Dejar un mensaje De De no Tener que estar Preocupándose Constantemente Por todo lo que Dicen los demás ¿No? De cómo eres O Lo que sea O sea De cualquier modo Que todas esas cosas Que te pueden llegar A dar De algún modo Un miedo Como para tener Que esconderte O como para tener Que prohibirte Cosas Pues esta letra Intenta reivindicar Eso ¿No? El intentar Enfrentar Tus miedos Y darle Siempre para Adelante No tener Que Preocuparte Por Por lo que Opinen Los demás Sobre ti O Sobre quien eres Y bueno Es un poco Bastante diferente A lo que veníamos Hablando también En discos Anteriores Es un Un pequeño cambio Que hemos querido dar También en algunas letras ¿Ese cambio Tendrá continuidad En el futuro ¿O no? Sí Sí, de hecho Lo que estamos componiendo En este momento Yo por ejemplo Las letras Que estoy Escribiendo Últimamente Y tal Intento Dar Diferentes Puntos de vista Quizá Las letras Se basen Un poco También En el típico Reclamo social O letras Que hablen De la actualidad ¿No? Que al fin y al cabo Es lo que vives Es lo que ves Todos los días Es lo que absorbes Y bueno Hay un montón de cosas Que te dan impotencia Y que te gustaría cambiar Y al fin y al cabo Lo terminas plasmando En una letra Pero estoy intentando Al menos yo Tratar de dar Un pequeño giro En eso Escribir sobre otras cosas Escribir sobre también Vivencias personales Vivencias sobre todo Hay un par de letras Que hablan mucho De lo que De lo que estamos viviendo Como grupo también Esa situación De viajar Tanto yo Como el batería Viajar Encontrarnos No vernos tan seguido Como antes Cuando nos vemos Tomarnos unas vivas Y charlar de todo Contarnos nuestra vida No sé Hay ahora Un poco De ese espíritu También En esta vida ¿No? El intentar Mantener Esa amistad Un poco más A la distancia Y bueno También como es algo nuevo Te lleva A escribir A querer contarlo Y obviamente A que el resto de gente También sepa Lo que Lo que estamos viviendo ¿No? Como grupo Que es Es muy interesante No es para nada negativo Así que bueno Si Si se plasman En algunas letras Pues me gustaría Me gustaría que el día de mañana Se terminen haciendo Está claro Y bueno El último tema Con esa colaboración Es el strike back ¿No? Un tema que ya antes Me he comentado Que también Es un poco más Más viejo ¿No? Si strike back Bueno Tiene ya Casi un par de años Es una canción Que se compuso Prácticamente Nada más Terminar de grabar Crow control Fue como Una Como el Pequeño cambio Que hicimos Después de Crow control Sabes Fue Nos lo decía Mucha gente Fue la canción Que marcó Diríamos Una Una línea De lo que iba a venir Y después El tipo de composición La forma De escribir La música Y todo Es bastante diferente A lo que veníamos haciendo Y tuvimos la oportunidad De conocer Hacía un tiempo Conocíamos a los chicos De Crysis Habíamos tocado con ellos En octubre Del 2013 En Irún Y en Bilbao Hicimos dos fechas Con ellos Y bueno Hubo buen rollo Y hablamos con Juli Le comentamos la idea Nosotros habíamos ganado La batalla de bandas Para tocar en el Metal Lorca En el Final de 2013 Y entonces Sabíamos que En el premio Aparte de tocar En el festival Teníamos como Como un premio extra Grabar una canción En la sala de máquinas En un estudio De Murcia Y bueno Teníamos esa canción Hecha Dijimos Oye ¿Qué os parece Si aprovechamos A grabar esta canción Como presentarla Como single Y invitamos a Juli Si quiere A que A que grabe Unas voces con nosotros Se lo comentamos Y automáticamente Dijo que sí Sin ningún problema Que encantado Así que Cuando grabamos la canción Le mandamos las pistas Y metió las voces Y bueno Fue la verdad Que fue una experiencia Bastante guapa Porque era la primera vez Que hacíamos algo así También Con una colaboración Y bueno Para nosotros Un puto lujo Que sea justamente El cantante De una de las bandas Que nos gustan Así que Fue una experiencia Bastante guapa Y bueno Eso Básicamente La letra también Pues es un poco La línea La línea De Crow Control Donde nos metemos Con todos Dios Prácticamente Con Pues con los políticos Con la policía Fue una época En la que había Estado pasando Todos esos Esos ataques policiales Que fueron Muy Unas tristes noticias La verdad Y bueno Y también Está plasmado En esa letra Nos metemos también Con los Con los curas Con la religión En sí Que bueno Que siempre están dando La nota ¿No? Así que De eso habla la letra Un poco de todo Un poco de Todo el bullicio De toda la convulsión Social De la represión Que estamos viviendo En nuestros días ¿No? Sí Es Al fin y al cabo Es como te comentaba Antes Una de las principales Razones Por las que Nos llevó A componer Prácticamente Todo Todo el set list De Crow Control Fue básicamente eso Es todo lo que ves Día a día Cuando te levantas Tanto en el noticiero Como en el periódico Como en la radio Como en internet Todo el tiempo Estás viendo esa mierda Todo el tiempo Estás viendo Que han matado a uno aquí Han matado a uno allá Han violado a no sé quién Y dices Me cago en la puta Te satura O sea A mí Llega un momento Es que No te puedes creer La cantidad de mierda Que hay en el mundo ¿No? Y bueno Obviamente La música que hacemos No es No es muy blanda Tampoco Como para hablar De muchas otras cosas Más suaves Y bueno Otros grupos Yo qué sé Prefieren hablar de Películas O de historias O de ovnis Bueno bien A mí me parece genial Obviamente Todo es respetable Nosotros muchas veces Preferimos escribir sobre eso Para intentar dejar también Un mensaje en las letras ¿No? Un mensaje de lo que vemos Y de cómo vivimos Esta sociedad Pues sí Hay que hacer caña Hay que hacer buen metal Pero también De dejar algo De constancia Del paso de uno Y también para Para abrir mente Y denunciar cosas Estoy viendo vuestro Vuestro libreto Y hay una cosa Que me gustaría comentar contigo Al final Está vuestro Vuestro logotipo Estampida El título Hard at the Wolfgang Y luego viene Debajo Y Peekover Cemetery Y varias portadas ¿Me podrías explicar Esto un poquito? Que no lo llegué A comprender muy bien Sí, bueno Me hablas de las portadas ¿No? Cementerio de las portadas ¿Me has dicho? Sí Sí, a ver Cuando Bueno Las portadas De los discos anteriores Las hice siempre yo Por el tema de Pues queríamos Darlo en toque personal Y bueno Había ideas muy Que queríamos transmitir Y bueno Y para este EP Queríamos hacer algo Diferente también Quedamos todos de acuerdo De que así como Nuestra música había evolucionado También queríamos evolucionar En portada En presentación Y en tal Entonces Encargamos a un amigo nuestro Un argentino Que conocemos Desde hace muchísimos años Que es diseñador Que se llama Leandro Scampini Le pedimos Oye Leo Mira Queremos hacer una portada Que sea diferente A todo lo que hemos hecho Hasta ahora Entonces Te tiramos las ideas Más o menos Te pasamos las letras Lételas Mira a ver De lo que hablan A ver que se te ocurre Y nosotros te vamos dando Ideas nuestras y tal Y a ver que saques Entonces bueno En principio Empezó a ver ideas De un poco De lo que hablaban Las letras Y en eso Se basaban Algunas portadas Y bueno Nos iba mandando Por el grupo de Whatsapp Oye mira He hecho esto Y he hecho esto otro A esto se le puede cambiar Y ponerle tal cosa O hacer un collage De todo lo que hemos hecho Hasta ahora Y unirlo todo Y bueno Al principio Cuajaba una idea Que era pues Que aparezca Una especie De Como de bicho Evolucionado ¿No? Que darle el significado De lo que era La banda En este momento Hasta que salió La portada actual Que es un diseño Que hizo Una Una chica Y bueno Y nada más verla Nos encantó a todos Y dijimos Esta Esta es la portada Que queremos Para el EP Y entonces bueno Leo cogió La portada La rediseñó Básicamente Un poco Le agregó cosillas La retocó Y tal Y bueno Y quedó esa Cosa que creo Que ha sido La Muy acertada La decisión La verdad Y entonces A modo de gracia Pues dijimos Bueno La verdad Que fue idea De Leandro Dijo Vamos a hacer Una Un cementerio De portadas Como así Como gracias Para la gente Que se descargue El libreto De que vea Que ha habido Varias ideas Y diferentes cosas Antes de la actual Portal Sin más Ha sido buena Nos ha causado Gracias a todos Y hemos decidido Descargarlo Pues sí Es muy Muy curioso La verdad Y bueno Tenía curiosidad Por saber La historia De toda De toda Esa composición El año Va en su curso Pero bueno Está prácticamente Comenzando ¿Qué planes Tiene estampida Para este 2015? Mira En principio Nuestra idea Es Tocar Hacer unos cuantos Conciertillos Este año Intentar movernos Obviamente Pero realmente La gira Grande La gira Poderosa La queremos Hacer el año Que viene Con nuestro Nuevo disco Y bueno Este año Tenemos ahora Ya confirmado El 18 de abril Vamos a tocar En Donástico En Vitaimana Elvere Dominion Y Ankar En el Euskal Metal Fest Y bueno Fue la primera fecha Que se confirmó Nada más Sacamos el EP Y la verdad Que estamos muy contentos De poder Formar parte De ese cartel Luego también Bueno Tocaremos en Bilbao Bajaremos a Madrid Después del verano Todo esto Después del verano Porque ahora Queremos dar un poquito De tiempo A que la gente Se escuche el EP Lo descargue Que no nos haya conocido Todavía Que nos conozca Que nos escuche Y bueno Intentar llegar Un poco más A zonas Donde no habíamos llegado Y después del veranito Pues queremos bajar También por Alicante Nos queremos mover Pero de una forma Un poco sutil La verdad Queremos hacer 10, 12 conciertos Y bueno Y luego ya Centrarnos en Terminar la composición En nuestro nuevo disco Y si Dios quiere Y todo sale bien Pues para Finales de año O principios del año que viene Tener ya Nuestro nuevo trabajo Que saldrá Oficialmente Por Suspiria Records Y bueno Y ya ahí Meterle caña Y hacer una Una gira grande Como la que hicimos Con Crow Control Tocando Todas las ciudades Posibles Esos son Los planes Para Suspiria Para 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 este año Me comentabas A finales de año Ese nuevo material Con Suspiria Ahora hablaremos De eso Lo que si me Te comentaba A raíz de lo que me estabas Diciendo De todas esas Actuaciones De todo ese Movimiento ¿Sabes O sabes Lucas Ahora mismo Cuántas Descargas Descargas Se han producido De este EP Porque bueno Básicamente Lo que ustedes querían Es moverlo Era como Como lo que tú decías Antes Era una nueva Carta de presentación Con todas esas ideas Que 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 estáis sacando Con todas esas Vertientes Con todas esas Historias ¿No? Con esas nuevas formas De trabajar ¿No? ¿Sabes Tienes idea De si ya Muchas descargas Sí La verdad es que Esa es otra De las cosas Que nos ha dejado Sorprendidos Porque bueno Obviamente Hoy en día Y con la situación Como la que está La gente Obviamente Ofreces un trabajo Gratuito Y es Vas a llegar A mucha más gente Que Si lo vendes Eso está clarísimo Entonces Sabíamos que Bueno Poner un EP En descarga gratuita Iba a tener Bastante más Llegada Que lo que habíamos Hecho anteriormente Entonces Gracias a A todo lo que Hemos hecho Y a toda la ilusión Que hemos puesto En este EP Te puedo decir Que en este momento Después de dos semanas De tener el disco En descarga En la web Llevamos más De 500 descargas Cosa que a mí Me ha quedado muy sorprendido Porque no me lo esperaba Porque esto También tiene su cosa Que va Bastante lento ¿No? Hasta que llegas A toda la gente Tienes que Insistir Para que la gente Se entere Igual no se enteraron Hace dos semanas Pero lo publicas Hoy Y se enteran Hoy Entonces Hay que hacer Un trabajo Ahí Sobre todo Hoy en día Con las redes sociales Intentamos Insistir Y bueno A veces Quedamos un poquito Pesados Sí Hay que reconocerlo También Pero A veces También es el único Modo De poder llegar Realmente A un público Bastante más amplio De lo que Se llega normalmente Entonces Creo que eso Al que me acabo Ha dado sus frutos Creo que no está Nada mal Para una banda Como nosotros Tener esa cantidad De descargas En tan solo Dos semanas Que lleva El EP En línea Y bueno O sea Cuando lo hablamos Por el grupo Y tal Con los chicos Les digo Tienes Nuestra web Ha tenido Muchísimo movimiento Ha tenido Un montón de tráfico Que hacía Obviamente Bastante tiempo Que no tenía Porque Es lo que Estábamos preparando Todo este tiempo Calladitos Estábamos Bueno Montando Todo esto Que bueno Estamos viendo Que está teniendo Buenos resultados Así que Estamos muy contentos Contentísimos Y bueno Hace Nada Salió Perdón Salió Vuestro Video Lyric Del tema Overfall Que decíamos Anteriormente Aparte de eso Hay Idea De sacar Un videoclip Oficial O eso Lo reserváis Para 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 El nuevo disco Si En principio Se había hablado Bueno Hace un tiempo Antes de entrar A estudio Y tal Se había hablado De hacer Una especie De videoclip De la canción Wolfram Que tenemos La idea De cómo Lo queremos Hacer Y todo Pero bueno De momento Está ahí Está Un poco parado El tema No sabemos Si lo haremos Este año O no A mi me gustaría Mucho Porque la verdad Es que la idea Del videoclip De cómo sería Es muy interesante Nos gustaría Muchísimo Pero lo que pasa Es que también Queremos centrarnos Más en lo que va a ser Lo que vamos a hacer Para el año que viene Entonces Puede ser De que Lo dejemos Ya para Para el disco Cuando saquemos El disco Hagamos Un videoclip Oficial De alguna De alguna Canción Del nuevo disco O ¿Quién te dice? Igual Hacemos la de Wolfram Pero ya Para la salida Oficial No lo sabemos Todavía No te puedo decir Nada claro Porque no No hemos hablado Mucho más Del tema Tampoco Lo que sí Está claro Que va a haber A finales De este año 2015 Ese nuevo material Completito Full length De esta brutal banda De estampida Con un videoclip No sabemos Si Wolfram O alguno De ese nuevo material No sé Si me podrías Adelantar Algo de ese Full length Ya tenéis Temas compuestos No tenéis Nada compuesto ¿Hay algo? Sí Estamos Bueno Obviamente Si queremos Sabemos Bueno Somos conscientes Que si queremos Sacar un disco Para finales de año Hay que ponerse A trabajar Pero ya O sea Ya tenemos Que tener Mucho hecho Y bueno Tenemos ya Varias canciones más Estamos terminando De darle Muchos toques A algunas Que igual No nos terminaron De convencer Cosillas que creemos Que le van a dar Mucha más vida A lo que tenemos Compuesto Y bueno Lo que Lo que necesitan Las canciones Nuevas Que estamos componiendo Son ensayarlas Y ver como salen En los ensayos Porque Bueno Todas las pistas Que van mandando Los chicos De Bilbao Todas las voces Que se van poniendo Es todo Bueno Una Básicamente Una muestra De cómo quedaría Luego Se van a terminar De pulir En los ensayos Y ahí Veremos Si Se quedan Finalmente O no Para el disco Pero sí Tenemos material Tenemos Por suerte Varias cabezas Que piensan Y que componen Así que en ese sentido No nos quedamos Muy atrás Solemos siempre Estar escribiendo Yo tengo Bueno Tengo La tableta Llena de letras Un montón De cosas escritas Un montón De ideas Melodías Simplemente Hace falta Terminar De montarlas Un poquito Y terminar De darle forma Pero hay Bastantes cosas Preparadas Que seguro Les van a gustar Pues seguramente Será así La verdad Que estamos Deseosos Ya Que a final de año Salga este material Porque Bueno Estampida Con este Con este Material Impresionante Este P Como decíamos Con esos Riffs De Strasmeta Realmente Súper rápidos Endiablados Antes lo comentábamos Casi casi Que rayando El Spin Metal ¿No? Lucas Yo te Te voy a dejar Por aquí Te agradezco Enormemente Estos minutos La atención Prestada También Agradecer Al amigo Diego Quinta De Suspiria Record Con el Con el sello Discoráfico Que estamos Trabajando Codo a codo Pasando todas Las bandas Entrevistando Todas las bandas La verdad que Una disquera Realmente brutal Que está apoyando Por buenas bandas Por bandas Brutales Y bueno Yo te agradezco Enormemente Este tiempo A Suspiria A Diego Quinta Y también Traslada Mis felicitaciones A Huartel A Juan A Franco Y a Jaime Por este gran material Por este P Y nada Te emplazamos A ti O a cualquiera De estampida Para final de año O quizás A comienzo Del 2016 Para hablar Nuevamente De estampida Y del nuevo material Y nada Poco más Lo dejo por aquí El micro Totalmente abierto Disponible Para cañadas Lo que quieran Lo que no se haya comentado Y también Y también para comentar Los puntos de contacto Redes sociales Web Correo electrónico Etcétera Etcétera Que la mayoría Y también para que la mayoría De los sellos Al menos nacionales Tomen ejemplo De ellos Porque La verdad es que Se lo están currando Muy bien Y están dejando El nombre de Suspiria Records A nivel nacional Es bastante alto Y eso mola Luego también Quiero agradecer A toda la gente Que está descargando El EP A toda la gente Que está viendo Nuestro Lyric Video A toda la gente Que deja sus comentarios Que comparte Las cosas Que colgamos En nuestras redes Es impresionante El apoyo Que estamos sintiendo Con este EP Y estamos muy Pero muy contentos Con muchísimas ganas De salir a Darlo todo en directo Y a presentar Este material En directo Que es lo que Más nos gusta hacer Y bueno Esto para toda la gente Que no nos conoce Nos puede seguir En Facebook Con Estampida Metal Ahí estamos Es donde más Nos solemos mover Donde principalmente Publicamos Todo lo que hacemos Todos nuestros pasos En todas las radios Que sonamos Toda la prensa Que nos apoya Ahí suele salir Todo en Facebook Siempre En Twitter También estamos Como Estampida Metal También nos podéis Seguir por ahí Se comparte Todo tipo de cosas Intentamos apoyar Al resto de bandas También Que siempre Que vamos conociendo Y que obviamente Que nos van gustando Todos Nuestra página oficial Es Estampida.es Ahí es donde Prácticamente colgamos Todo lo que es Completamente oficial Del grupo Y bueno Luego tenemos Nuestro canal de YouTube Donde ahí podéis ver Todo lo que vamos Haciendo en vídeo Sea casero Sea oficial De videoclip Y tal Ahí está todo Ahí podéis también Dejar vuestros comentarios Y bueno Es Todo el que quiera Contactar con nosotros Nos puede escribir Siempre estamos dispuestos A hablar con la gente A contestar Todos los mensajes Que nos escriben Intentamos Mover mucho eso Y dar Demostrar Que somos una banda Pues también Que se abre A la charla Con la gente Que quiere saber De nosotros Y lo que sea No tenemos ningún problema Pues ahí estaba Todo Bien explicado Bien Dicho Lucas La verdad que Un gran abrazo Por aquí tienes tu casa Tienes tu programa De Nois Agua Radio Show Para lo que gustéis Y nada El programa tiene que continuar Y lo tenemos que hacer Con un tema ¿Cuál de ellos pasamos A continuación? Yo Bueno Si vas a pasar una canción A mí me gustaría Que sea Wolfram Porque Simplemente Porque creo que Overfall Es una canción Que se está escuchando ya Que la gente La puede encontrar De forma más fácil Wolfram Es una canción Que personalmente Me gustó muchísimo Y que Obviamente Después de esta entrevista Me gustaría Que son en tu programa Pues no se diga Nada más Lucas Valenzuela Estampida Millones de gracias Gracias por Por mantener La La mecha Para Mantener la llama Del metal En todo lo alto Bandas La verdad que Como esta Con este espíritu Con esta Con esta savia Con este feeling Con esta magia Con esta Enganche Como tú decías Antes En uno de los temas Que son temas Para uno Cambarse El cuello Pues Con bandas así Yo creo que Que la historia Continúa La historia Va a tirar para adelante Muchos años Y nada Lo dicho Pues que suene Estampida Gracias Lucas No cuelgues No vamos con ese Wolfram No vamos con Estampida No vamos con 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 No vamos con